es mi casa estoy en shock lo mejor los ventanales estos que el espacio es super abierto pero se puede cerrar increíble se tiene que limpiar armarios por cuando el vídeo que te enseño mi habitación ya me la veo con plantitas y todo mi ducha nuestro patio interior que solo nos vemos nosotras y cada habitación tiene luz hasta el aseo hostia que chulo es que el mono destia el vídeo el mono destia es que el mono destia No puedo más Cuatro horas para montar La cama Moverla aquí para que quepa Esta es la situación ahora mismo Ahora tendré que quitar todo esto Porque si no, no ni cuando venga hoy Me matará Porque viene hoy a las 11 Ay Dios mío, me de rico Ay no puedo más Ahora he ido a Muji A comprar cajas Para ponerlo rollo cajón Aquí porque todos son baldas Y en ese armario pasa lo mismo Buenos días Buenos días Vale pues hemos hecho la primera compra Mirad ya tenemos La nevera bastante llena Con lo básico Gazpacha, zumo, vino, leche, quesos, bueno mayonesa y esas cosas Inverdorita poca porque así somos Carne, lácteos y embutidos y esas cosas Y bueno comida preparada Y después Aquí tenemos Aquí tenemos hielos y helados Pizzas, croquetas, lasaña, carne Y más pizzas, patatas y estas cosas Después aquí lo hemos organizado Debajo como la dispensa Con todas las cosas sin abrir Pasta, legumbres Ketchup, bueno estas cosas Y aquí abajo aceite, soja Las patatas, harina Y después aquí lo más diario Que hemos comprado Rollo con la caos, nutella, los ajos Panela Que es súper buena esta Y pan y especias Y nada ya los estamos colocando todo aquí Bien bonito Aquí veis esta panela Que os decía Hemos ido a dos súper distintos Uno rollo para las cosas más generales Que bueno típicas marcas etc Y otro que tenemos también cerquita Que es un súper biológico Así que toda la carne, verduras, huevos y todo Lo compraremos allí Y rollo la sal la hemos comprado allí Todo Así que mucho mejor La pete claro Ahora no Diva, yo intento cambiar por el taco Más amor para que me tenia Amor O haguésis de estar así Aquí Tira las formas de hacer Una que está monta Y la otra que no Que haguésis de mayor capacidad Vale pues así de horrible Está nuestra casa ahora mismo Todo es basura Basura Que los que nos trajeron la mudanza Que son los de mudanza de Castillas Nos lo vendrán también a buscar todo esto Para reciclar Y ahora estamos construyendo Los escritorios Ahora ya se tiene que ir Así que lo continuaremos después Y mirad Estuve en el traje de casa Que es este espejo Que lo tenía allá en la habitación Que es de Aparement Este cuadro Que se lo regalaron a mi madre Por su boda Y me lo ha regalado Que es así rollo impresionista Y es la Costa Brava Escalilla Con este marco Dorado Es precioso Y esta botellita Que era de mi bisabuelo Y nada De momento lo tenemos todo Un poco Cuestionable Pero bueno Y comemos Y hacemos todo en el suelo Ahora mismo Pero bueno Al menos tenemos camas Y todo esto está Para guardar agua ¡Suscríbete! Oh, would you let it be If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Oh, would you stay with me Now, till the morning light Stay till the morning light Oh, would you follow me Oh, would you let it be If I leave tonight We could do this right We'll find the remedy Oh, would you stay with me Now, till the morning light Just stay till the morning light Oh, would you follow me Oh, would you let it be I'm going to close But if I leave tonight There are three Six Six, right? Amor, no, it's not good No, it's not good Till the morning light Till the morning light Yeah Till the morning light Till the morning light Till the morning light Yeah I know that I told you we're over I swear that I'm sober Just listen, I miss you And I know that I said all these things But now when you're with her I can see that That you miss me Listen, I hope you take a mile I Know